¿Cómo te va? Bueno, primero el análisis del partido y también las sensaciones particulares que vos te llevaste. A ver, lo primero que quiero es que nos empate en un partido que tenemos ya controlado por ahí el discurso para sostener el resultado de un nuevo advance en la jugada de García pues tuvimos cosas de contra en los puntos de su red pero el equipo ha mejorado respecto a los otros partidos de visitantes y si bien la verdad es que hay malísimamente un año creo que el juego el equipo ha estado en el partido y es difícil y creo que tendríamos ganado porque merecemos y si no lo hacemos no lo hacemos ¿Y los partidos particulares? ¿Vos? A mí te lo hacemos ¿Y el personal? ¿Otra vez se va a dejar un partido? Claro, bueno son... salvo en una identidad la misma sensación que tiene el poder en la televisión la sensación de... de haber necesitado a los tres puntos y por una rueda virtual y que no se quede así sin nada Hola, profesor ¿Cómo estás? Te quiero la última pregunta para Radio Administración en el programa Más allá de tus sensaciones quiero preguntarle ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Se devolver la parte que tiene otra vez la condición de visitante? ¿De dónde se explica el parte de hoy? Bueno, bueno primero hay que analizar que siempre se va a poner el barrio pero ahí a veces tiene virtudes y todo eso la capital no se había en este caso particular creo que hay un problema sexual pero en línea general me quedo con la sensación de haber mejorado mucho juego dejado otra sensación en los partidos que jugó en la universidad como en la reunión pasó el primer ritmo por el cruz es lamentable porque no ha pasado ya ha pasado antes que yo dirija y en el contexto de nosotros también que no han matado por ahí a decir un movimiento pero bueno es un elemento de la corte que tenemos que mejorar que es el que hay trabajar los partidos cuando los tenemos medianamente definidos tratar de no vallar de tener un poco de la droga de la circular no parla de la derecha ruso como estás acá a la izquierda para regalar bueno imagínate un partido distinto campeante el sistema te quiero preguntar si fue volante un poquito más a la mitad de la cancha no hay que eso y creo que salió el partido que habías imaginado la pelea si creo que la línea general era una ganza difícil porque yo me acuerdo con la actividad que no partió acá me parece que con el programa tuvimos situaciones de gol un equipo como parto nada que ver con los otros partidos de la cual tiene una imagen muy mala así que bueno ese camino no se no voy a seguir trabajando si bien hoy no se perdió no era la idea la idea de sumar al tren no se puede y el trabajo es algo positivo y mejorar sobre los errores y tener también que tener el partido que viene y si el partido que viene lo voy a contar no puede resultar parte de este punto que ya no va a tener como ganas a tener incluso como las estamos en vivo con la gente de la Roquehulu ayer decías que estás conforme con el generalizado con el trabajo con el tema de rescatar un partido de la gente que no me importaba no, 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 no soy un solicitante lo que digo es que mejor por ahí en el juego en el partido como venimos jugando si venimos jugando no, 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 no preguntarte si para todos los partidos poderte volver a la vez de esquema o volver a 1-4-4-2 ni idea en principio lo analizamos en este partido para jugar 4-3-3 tratar de jugar bien por banda y bueno como momento salió como momento no pero por eso que el equipo que sentó bien el sistema así que seguramente lo veremos a la semana y bueno estaremos en el principio más generalmente presentando hola Ruzo ¿cómo estás? estamos en vivo para Solo Rojo acá Rocío Parrizo le saludan ¿qué crees que le hizo el efectivo como para cerrar los partidos? porque bueno 30 segundos y ya terminaba y bueno llegó ese desafortunado gol tenemos que decir que bueno que en algún aspecto terminó el equipo de muchos chicos y por ejemplo bueno punto oficio para tener una pelota que era el gozo lateralizado y que también pasé un momento pero evidentemente ese ejercicio todavía es bueno así que bueno queremos tener desde el partido una enseñanza hay que tratar de que si estamos en una nueva situación sí lo manejemos habitual muchas gracias está bueno